Bueno, buenos días a todos y a todas. Queríamos contaros desde Cenicientos cómo está la situación y qué medidas están adoptando desde el Ayuntamiento para poder afrontar esta crisis, esta pandemia que nos ha pillado a todos por sorpresa y que está causando mucho dolor y muchos estragos. Y bueno, nosotros afortunadamente somos un pueblo pequeñito, un pueblo tranquilo, donde prácticamente desde el segundo o tercer día hemos podido afrontar las necesidades de los más mayores, que era lo que más nos preocupaba. Tenemos unos ganancias voluntarios a través de Protección Civil, de las propias trabajadoras de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Cenicientos que están echando una mano y atendiendo todas las necesidades que tienen los mayores para que no se hagan a la compra, para que no se hagan a por su medicación y que se mantengan seguros en sus domicilios. Y por supuesto también, evidentemente, los trabajadores municipales que en la sombra, aunque no les veis porque no podéis salir, están limpiando, realizando labores de desinfección, procurando que la basura y los residuos se sigan recogiendo con normalidad y que no haya una acumulación y un peligro añadido. Y por supuesto también, evidentemente, tenemos el apoyo de nuestra Guardia Civil, de nuestro puesto de la Guardia Civil de Cenicientos, que afortunadamente también está haciendo unas muy buenas labores de seguridad, de recomendación y de vigilancia para que todo permanezca tranquilo. Aprovecho la ocasión para dar las gracias a todos los voluntarios, que a través de Protección Civil, a Celia, a Felisa, a todas las personas que desde sus domicilios nos están ayudando, donando y haciendo mascarillas, para que podamos abastecer de la mejor manera posible a la residencia Amabil Cenicientos, que afortunadamente a día de hoy sigue limpia. Gracias a la buena gestión de sus trabajadoras, de su gobernante, de su dirección, a la Guardia Civil también, porque afortunadamente estamos todos bien y bueno, los trabajadores municipales, por supuesto, muchísimas gracias por seguir ahí, por seguir trabajando y a esas empresas y a esas personas que nos siguen apoyando, que nos donan o que se ofrecen como la Sociedad de Cazadores, los coluchos, para que si necesitamos algo, estemos abastecidos. Afortunadamente, en mi caso, puedo contaros la experiencia de que lo he pasado, he estado infectada con el coronavirus, he estado cinco días ingresada al Hospital Rey Juan Carlos, de Móstoles, aprovechar también la ocasión para darles las gracias, para agradecer su atención a la doctora, fundamentalmente Martínez Campos, que ha logrado que yo lo supere y que me han ayudado y han hecho que sus cinco días fueran menos duros. Así que muchísimo ánimo, muchísimas gracias a todos, a todos los compañeros, a todas las personas que están pendientes también estos días de las labores de sus ayuntamientos, que seguimos aquí, que aunque no podamos salir, estamos en la sombra, trabajando, luchando, porque esto pase cuanto antes, y mucho ánimo y mucha fuerza, porque ya quedan muchos días. Un beso y un abrazo para todos.